Si me hablaban de amor un tiempo atrás Creía saberlo todo Hasta que la panza de mamá Aprende a amar de otro modo Y allí tan solo en un instante Cambió mi vida para siempre Sabiendo que ibas a llegar Te imaginaba correteando en el jardín Trastabillando tus primeros pasos Jugando a ser mamá Vistiéndote de grande Curando un raspón Con anas de amor Mi niña Mi sol Mi sol Te imaginaba dibujando la pared Eternizándola con tu presencia Pintando en el sillón Paisajes de inocencia Manito y crayón La luna y el sol Mi niña Mi amor Cuando seas grande Y tropieces de verdad Por más que duela Tú no te detengas No olvides que papá Ya puso en tu mochila La dosis de amor Que mata el dolor Mi no te detengas 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 Mi no te detengas